Saludos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy vamos a ver el evangelio de esta semana, vamos a reflexionar sobre ese evangelio, pero también vamos a ver sobre la evangelización y la doctrina social de la iglesia, un especial, la iglesia morada de Dios con los hombres. Quédense con nosotros que tenemos mucho para todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. De nuevo con todos ustedes en su programa, su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Estamos viendo realmente la misión de la iglesia, y todo este evangelio hermoso que hemos proclamado y reflexionado. Pero ahora pasamos a una enseñanza de la doctrina social de la iglesia. Y es la iglesia que es morada de Dios con los hombres. Iglesia morada de Dios con los hombres. Monseñor, ¿cómo se explica eso? Como dice la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, los gozos, las angustias, las esperanzas de los hombres son también los de la iglesia. Cuando un hombre se alegra, la iglesia se alegra. Por eso tiene todas esas elevaciones de los sacramentos. Cuando nace una persona, se goza en el bautismo, se goza en la confirmación, se goza en el matrimonio. Pero también las angustias del hombre son de la iglesia. Y de ahí que la iglesia trabaje con la educación, trabaje con los ancianos, trabaje en los orfanatorios, trabaje con los niños, trabaje con todo el hombre, con el hombre en toda su necesidad, con los presos. Porque las angustias de los hombres, lo que les atañe también es, la iglesia lo asume como madre que es, pues se siente responsable también de la desesperanza de los hombres. Y hay que también decir que la iglesia en cualquier tiempo y en cualquier lugar está llevando alegre la buena noticia del reino de Dios, del reino de Jesucristo a los hombres. Claro está que Jesucristo ya ha venido en la carne y también volverá al final de los tiempos. Ese es el mensaje realmente y el carisma. También hay que decir que la iglesia es el sacramento del amor de Dios. La iglesia es esperanza. La iglesia está siempre activa. La iglesia siempre tiene sus proyectos y va cada día avanzando, ayudando al ser humano a liberarlo, la promoción humana para que el ser humano se supere a sí mismo. ¿Verdad que sí, Monseñor? Y sobre todo, la iglesia también tiene una doctrina social. Es lo que vamos a ver esta tarde. Sí. ¿Y por qué tiene una doctrina social? Porque la iglesia acompaña al hombre en todo lo que es. Hay gente que dice, la iglesia que se encargue solamente del culto y se encargue de las parroquias y de las catequesis. No. La iglesia tiene algo que decir también a la política y a la economía y a la medicina y a la ética. A todo eso tiene que decirlo. Y de hecho, las encíclicas sociales, figurese usted, hay una encíclica que escribió Juan Pablo II sobre el trabajo. Porque en el trabajo se cometen muchísimas injusticias. Entonces, uno de los principios que Juan Pablo II señala ahí es primeramente el principio de la dignidad humana que tiene que estar a la base de un código de trabajo, un código laboral. Claro. O también un código penal también tiene que ver con todo este elemento de los valores netamente cristianos que vienen a tutelar la vida. Que el sueldo también debe ser lo suficiente para sostener la familia, incluso que tengan cierta capacidad de ahorro. Que los obreros también puedan unirse para reclamar sus derechos, los sindicatos, las cooperativas. ¿Todo eso de dónde salió? Salió justamente de la doctrina social de la iglesia que entiende que tiene una palabra también en el orden social de la vida. No solamente en la parte individual, sino en el orden comunitario y donde quiera que el hombre pues está, de hecho se une para formar comunidad, para trabajar. Y en ese sentido, el Estado es una necesidad. Porque si no fuera por el Estado, el hombre no podía desarrollar todas las capacidades que tiene. Figúrese usted, si no fuera porque el Estado ayuda en la educación, por poner un ejemplo, muchas familias no podían educar a sus hijos. Claro que no. Y así solamente, por poner un ejemplo, cómo las sociedades se organizan de manera estatal para que el hombre pueda desarrollar potencialidades que por sí solo, de manera aislada, no lo podría lograr. Claro que sí. Y hay que saber que la iglesia es servidora de la salvación. No es abstracta la iglesia. No es que solamente se mete en su sacristía y en un sentido meramente espiritual, sino en el contexto de toda la sociedad va ayudando la iglesia. Me alegra lo que ha dicho Monseñor Amable, de que la iglesia va ayudando a la promoción humana, las cooperativas para que se puedan organizar, superarse. Todavía, después de tantos años de que aquí iniciaron las cooperativas, todavía el gobierno recientemente está promoviendo, reconociendo las cooperativas para que se puedan superar, para que puedan echar para adelante. Por eso, la iglesia ha sido pionera. Yo me recuerdo también que la iglesia, ya los monjes, tiempo atrás, daban la clase, nacieron en esas universidades, gracias también al trabajo de los monjes. Y hay que decir también, esa iglesia, en la pastoral de salud, por esa iglesia también, en esa pastoral, de los inmigrantes, por la iglesia colaborando en la pastoral, en cada una de esas pastorales. Por eso, la iglesia no es solamente espiritualidad, que ya es mucho. La iglesia es integral. Integral es la iglesia. De manera que va con todo. Y qué bueno la iglesia que tiene una palabra para los políticos, para los médicos, para los profesionales de cualquier área. Qué bueno que la iglesia también opina. Y a mí me dicen, padre, la voz de la iglesia es muy importante. ¿Entiendes? Hay que decir algo. Y con frecuencia tú te encuentras con personas y hermanos nuestros que están esperando a ver lo que diga la iglesia para que, para ellos también apoyar. Uno de los beneficios del cooperativismo, que como decía, nació de esa presencia de la iglesia que acompaña al hombre en su gozo, en su tristeza, en sus esperanzas, que tiene una doctrina social, es que los beneficios de las cooperativas no van a la mano de un grupo, de un grupo tal o un grupo tal, sino que esos beneficios se reparten en todos los socios. Yo tengo un sobrino que trabaja en la cooperativa San José y me decía que en este año repartieron unos 600 mil millones entre los socios. Muy interesante. Entonces es muy distinto. El que usted, podríamos decir, se asocia a una cooperativa o que vaya allí a un banco que muchas veces ponen unos intereses elevados o participar en una cooperativa donde los beneficios son para todos si hay créditos muy blandos a la hora también de iniciar una empresa. No, de verdad, las cooperativas ayudan tanto al desarrollo integral de la persona y de las familias. Gracias a las cooperativas, muchas familias se han superado. Pero también hay que decir, algunas cooperativas que ya están cogiendo el modo de los bancos y tienen intereses como si fueran bancos, eso no es lícito. Entonces las cooperativas son para ayudar, no para enriquecerse. Por eso es importante ayudar. Pues esa es la iglesia, esa es la doctrina social de la iglesia que busca que la comunidad también se supere. No solamente nos vamos superando espiritualmente y creciendo interiormente, sino también que la sociedad y la población vaya creciendo. ¿Cuántos sacerdotes han venido de aquí, de Canadá, de Francia, de Italia, de España, a muchas veces a trabajar algunos pueblos aquí donde la educación ha sido muy limitada y gracias a esa formación que trajeron los sacerdotes, hoy el mismo pueblo se ha superado y se ha levantado. Eso también es bueno decirlo, señor, porque a veces uno escucha esas historias de sacerdotes que han dado la vida, se han entregado en cuerpo y alma en esos campos, hoy gracias a Dios más, se han ido superando, pero tiempo atrás eran sitios realmente difíciles, que ni calle había. Y ya estaban esos sacerdotes con toda su cultura, con todo su bagaje y su acervo intelectual metido por esos campos y esos pueblos. Me viene a la mente Alejandro Gennardini. Era un obispo y vino cuando vino de Italia aquí, el obispo que hizo la catedral. Entonces, oye, tenía una preparación intelectual, tenía un bagaje cultural y vino de Europa a meterse aquí, a trabajar con situaciones muy precarias, indígenas. Oye, una cultura buena, basta, que eso ayuda a que se levante todo un pueblo. No, y sobre todo porque, podríamos decir, el fin del Estado es el bien común. Y el bien común no solamente ayuda al hombre en su ser comunitario, no, el bien común favorece a la persona como individuo. Y ahorita poníamos un ejemplo. Favorece también a la familia. Entonces, la Iglesia siempre lucha porque el Estado responda a esa misión concreta que le expropia, que es trabajar, luchar por el bien común. Es decir, porque haya una justa distribución de los recursos que se recaudan, porque haya leyes justas donde no, podríamos decir, se desconsidere a nadie, sino que todos participen en igualdad de condición. La Iglesia siempre está atenta a todo esto. Y aquí en la sociedad dominicana ha habido, podríamos decir, una presencia grande de la Iglesia, siempre en temas muy delicados, como son las elecciones, en el diálogo también con los políticos. Ha habido una carta pastoral que la conferencia siempre ha lanzado en momentos críticos también del quehacer nacional. Un mensaje para el 27 de febrero. ¿Y por qué eso? Porque la Iglesia se siente responsable de llevar, podríamos decir, también una palabra al pueblo, a ese hombre que hay que salvar en su cuerpo y en su alma. Porque es todo el hombre. Y además porque el Evangelio, el Evangelio es íntegro. Y eso está incluso expresado en la misma encarnación de Jesucristo. Jesús, Verbo Eterno del Padre, asume la humanidad. La asume, la redime y la eleva, la purifica. La Iglesia tiene la misma misión. Tiene la misión de encarnarse, de asumir todo lo humano, de elevarlo, de purificarlo y de llevarlo hasta el mismo Dios. Claro que sí. La Iglesia ilumina con su mensaje a toda la sociedad para que pueda caminar en la verdad, en la ética, en los valores, en los principios. Y una Iglesia que ilumina y una sociedad que asume es una sociedad que se desarrolla, progresa, avanza. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovegas. Gracias, gracias, gracias por estar ahí con nosotros en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy estamos viendo cómo la doctrina social de la Iglesia ayuda realmente a que la Iglesia esté en la sociedad y pueda también aportar de forma integral al desarrollo del hombre. Por eso, fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio de Jesucristo es algo que ayuda inmensamente. ¿Verdad, Monseñor? Bien, pues esos dos verbos son muy importantes. Fecundar, primeramente. Fecundar significa hacerla producir frutos y podríamos decir que hay una sociedad madura cuando sabe vivir en una verdadera democracia donde se respeten los derechos ajenos, donde no haya privilegios, donde a los precios se le dé un trato humanitario, donde se tenga en cuenta al anciano, al enfermo, y la Iglesia va siempre con una palabra desde el Evangelio iluminando toda esa situación y más que iluminando, haciendo presencia, haciendo presencia. Entonces, qué importante es la presencia de la Iglesia que va con el Evangelio fecundando la sociedad desde abajo. e incluso se vio en los inicios del mismo cristianismo el Imperio Romano, que era un imperio grotesco, toda esa lucha de los hepartacos donde había tanta muerte y tanta sangre, donde el sistema esclavista también era terrible y sin embargo, gracias a la fuerza del Evangelio todo eso se fue rompiendo, se fue rompiendo porque el Evangelio fue penetrando en las grandes sociedades hasta que entonces pues se va pasando a otro nivel de humanidad y dicho sea de paso, los derechos humanos tienen su raíz justamente en el Evangelio, es en la cultura cristiana donde hay esa declaración universal de los derechos humanos, después sobre todo de todos esos pasos que hubo, de la declaración de los derechos de las trece colonias, en fin, pero en una sociedad cristiana que va, podríamos decir, marcando y va aportando a todo lo que es la transformación de la sociedad y lo otro es la fermentación de la sociedad y por eso donde quiera que hay un cristiano que vive realmente el Evangelio, que es honesto, que es responsable, ahí hay una levadura, una semillita que está, podríamos decir, fecundando y también fermentando esa masa a donde está presente. Eso es lo importante, monseñor, que podamos ser fermento de verdad del amor de Dios para las familias, porque si llega el Evangelio a los matrimonios no hay tanta violencia, ya van más de 23 mujeres que han perdido la vida en lo que va desde este año 2024. Si realmente el Evangelio llega a los hogares, la familia puede vivir en paz, en armonía, estable, conviviendo entre ellos, comprendiéndose, pero cuando es lo contrario, se hace difícil, tiene esa familia en discusión, por eso la importancia de que cada día el Evangelio de Cristo pueda calar en los corazones, en los matrimonios, en los hogares, en la familia, en los cursos en general, por ahí tiene que estar el Evangelio de Jesucristo. Es importante ir desarrollándose, ir progresando, ir prosperando para que todo, toda esa sapiencia del Evangelio de Jesucristo pueda convertirse en esa realidad de un convivir mejor y de un disfrutar también de los demás. El otro es un don de Dios, dice el Papa Francisco, el otro es una bendición, el otro no es una maldición, sino que una bendición y por eso podemos compartir, podemos relacionarnos y eso nos ayuda incluso a nosotros a ir avanzando y creciendo como hermanos, como personas y también como familia. yo creo que un tema también interesante que ha salido en esta semana es el tema del embarazo de las niñas y adolescentes. Yo creo que nuestra sociedad debe seguir creciendo en ese punto y la solución no es como muchos quieren presentarlo por ahí, el aborto, esa no es la solución, no, la solución es que hay que hay que dialogar con los hijos, los padres tienen que aprender a dialogar todos los temas con los hijos porque lo que ustedes no hablan con ellos, ellos lo ven por a través del internet, entonces lo ven mal, entonces los padres de familia que no tengan miedo a presentar y hablar abiertamente de ese tema también de la sexualidad con sus hijos y presentar la sexualidad como una responsabilidad, como un don, como algo también que hay que esperar el tiempo y ser vigilante también con lo que los hijos ven, por dónde están caminando, con quién se juntan, con quién se están acompañando, quién es tu influencia, entonces si tú eres un padre cristiano, una madre cristiana, está llamado entonces a fecundar tu propia familia como usted dice ahorita, a transformar ese hogar, pero debe ser en ese diálogo franco, en ese diálogo sincero y otra es que hay que denunciar también a los violadores porque una niña de nueve años que queda embarazada no me diga a nadie y entonces porque no denuncian a esta gente porque entonces el camino es llevarla a abortar simplemente cuando debiera ser buscar también al responsable de esa acción porque la va a seguir haciendo y también que esa persona pues cumpla con la podríamos decir sea sometido a la acción de la justicia para que no siga cometiendo daño por ahí por eso podríamos decir cada uno la fecundidad entonces de la que nos llama el evangelio usted como iglesia yo como iglesia debemos entonces cumplir nuestro rol para que realmente el evangelio pueda transformar el evangelio pueda fecundar la sociedad como se espera de cada miembro de la iglesia eso es lo más importante que nosotros podamos realmente avanzar crecer el evangelio lo transforma todo cuando el corazón está bien todo va bien idealmente el señor eso es lo que nos enseña tener esa libertad interior tener ese espíritu de servicio tener también la capacidad para buscar el bien común como decía Monseñor la política existe para el bien común no es para unos cuantos sino que todos puedan echar para adelante por eso la doctrina social de la iglesia se hace cargo de eso precisamente de ese anuncio glorioso del evangelio que puedan anunciarlo por todas partes como vivir sin la fe yo no no podríamos porque de verdad la fe es lo que da la fuerza cada día cada vez que uno celebra cada vez que uno reza eso es da la fuerza y le da un discernimiento y una luz para uno poder hacer toda esa obra y todo el bien que se pueda en lo adelante de verdad que tenemos que seguir seguir trabajando por ese reino de Dios seguir trabajando por nuestra iglesia y por toda la sociedad porque la iglesia busca el bien de todos ahora yo creo padre que nosotros como iglesia aunque se han ido haciendo mucho esfuerzo sobre todo ha habido o sea en las universidades se han dado cursos de doctrina social de la iglesia pero hay mucha gente que no sabe lo que es no sabe que hay una doctrina social una doctrina social no hay una ideología social una doctrina doctrina ¿por qué? porque emana del evangelio son los principios del evangelio aplicados a la política a la economía a la cultura a la educación la iglesia tiene una palabra tiene podríamos decir un arsenal un banco de materia de pensamiento de principios y que muchas veces no se conocen en nuestra parroquia la gente apenas escucha el evangelio o escucha la catequesis de una manera general pero no conoces esos documentos fundamentales de la doctrina social todas esas encíclicas sociales que han escrito los papas y que tienen una idea y una presencia perdón padre en todo el ámbito de la vida del hombre claro que bueno como usted lo menciona monseñor porque yo siempre he pensado y por eso lo estamos viendo lo que dice la doctrina social de la iglesia cada domingo hablamos aunque sea un punto pero vamos hablando y tocando esos temas de la doctrina social de la iglesia la dignidad humana la justicia la caridad todos esos temas buenos y así como usted dice nosotros tenemos una riqueza enorme tantos documentos buenos tiene esa vigencia de todas esas cartas encíclicas como hemos mencionado algunas el labor exercio que habla sobre el trabajo tiene de la dignitat y mulier que habla sobre la dignidad de la mujer de tantos documentos familiares consorcios que habla de la claro está de la familia Juan Pablo II amor y leticia tantos documentos buenos realmente por eso es importante que nosotros profundicemos yo veo que se hace mucha licenciatura en conocimiento intelectual mucha maestría posgrado doctorado lo que pasa que nosotros a nivel de fe tenemos que entrar en eso también porque es importante trabajar para las cosas de Dios en nuestras vidas vamos una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa pastores con olor ovejas muchísimas gracias por estar en sintonía en tu programa pastores con olor ovejas ya llegando a la parte final después de haber esa parte de la doctrina social de la iglesia la función de la iglesia también el evangelio que sala que ilumina que forma al ser humano y a la sociedad de una forma integral pasamos a las actividades de nuestra iglesia de nuestros obispos tenemos una iglesia dinámica activa una iglesia que está cada día en movimiento en evangelización cuantas actividades en nuestra Arquidio de Santo Domingo pero también en todo el país y en todo el mundo el 16 de julio monseñor usted tuvo una una celebración preciosa ¿verdad que sí? tuvimos la la clausura de las fiestas patronales en la parroquia nuestra señora del Carmen de Aras Nacionales con confirmación de unos 26 niños adolescentes algunos adultos allí estuvo la presencia también de las autoridades de la diputada electa también la saliente doña Dulce también los el cuerpo policial la presencia de varias autoridades realmente el saludo a cada uno de ellos y también a toda nuestra gente buena de ahí de Aras Nacionales excelente monseñor mira que bonito se ve todo de verdad que le felicito a esa parroquia y como va como se ve toda una dignidad en esa parroquia hermosa y también que bueno que las autoridades siempre apoyan ahí están esas autoridades de esa zona que no está una comunidad sola sino integrada a las autoridades monseñor por otro lado el día 21 de julio fue el Sefijufa Family Fix yo tengo que agradecer al señor por todas esas familias que fueron a compartir a disfrutar en Sefijufa Family Fest agradezco a todos fueron muchos de verdad un programa precioso en la mañana celebración ahí están las familias ahí está el bajo techo tuvimos una celebración también hermosa en ese lugar y estuvimos compartiendo almorzando junto debajo de los árboles igualmente la tarde artística ahí estuvieron agradezco también a los sacerdotes que fueron a concelebrar los sacerdotes que fueron en la tarde a compartir el momento a disfrutar un rato con las familias y fue un momento de verdad muy muy placentero ahí están las familias los juegos inflables para los niños yo no sabía que a esos niños les gustaban tanto esos juegos inflables y esos payasos y esa ahí está un corazón realmente de rosa donde todas esas familias se tiraban fotos y de verdad que eran se sentían contentas y felices y todo iba enfocado claro está en la familia Sefijufa Family Fest el próximo año los espero el domingo antes del día de los padres claro está y también el próximo año es el año jubilar verdad Monseñor así es y el próximo año cumple Sefijufa 15 aniversarios de su apertura a los fieles del inicio el inicio de la apertura en los retiros convivencia charla claro una cosa es cuando se puso la primera piedra otra cosa es cuando abrió con el primer retiro que fue un día 25 de julio y desde ahí en adelante ya llevamos 14 años fue trabajando y sirviendo en el año jubilar hay también otras muchas actividades pero ustedes saben que nuestros obispos también hay que también saludar a todos los de Payita donde estuvo Monseñor Francisco Soria Costa también trabajando y echando para adelante esa comunidad con la familia los sacerdotes también fueron allá por otro lado el día 21 de julio celebración de la Eucaristía en la parroquia Espíritu Santo adelante Monseñor usted estuvo ahí no yo no pude estar presente pero si estuvo el vicario de pastoral el padre Elvin y realmente pues fue una actividad también muy hermosa y significativa la presencia siempre de nuestro arzobispo de nuestro pastor pues llena de alegría a toda nuestra gente ah pero mira que bien en la parroquia Espíritu Santo que bueno que nuestro arzobispo también estuvo ahí apoyando esta confirmación verdad que sí esa confirmación fue el domingo el domingo 21 tuvimos confirmación ahí a las 10 de la mañana también un grupo numeroso de de confirmandos con la presencia del padre Elvin el padre Semillé y realmente pues cada vez que nos encontramos aquí en esta parroquia es de mucha alegría la gente participa con tanto amor con tanto entusiasmo mi saludo a nuestra gente del Espíritu Santo que el Señor les bendiga a todos yo tengo que decir yo tengo que decir que la parroquia Espíritu Santo y toda esa vicaría está muy animada igual que otras vicarías pero con frecuencia esa parroquia Espíritu Santo tiene actividades un dinamismo extraordinario la pastoral echando para adelante también el día 23 de julio dice la ruta misionera de unirca alquidiocesana realizó el día 23 de julio Santo Domingo Norte en la parroquia Espíritu Santo también ahí estuvieron unirca también promoviendo recuerde que unirca es la unión nacional de movimientos laicales así es entonces que bueno varias actividades que han tenido ahí y así sucesivamente señoras muchas actividades que tenemos con nosotros monseñor damos la bendición esta bendición especialmente a los hermanos que que nos siguen que nos sintonizan y antes de dar la bendición monseñor recordarle simplemente el no el Vida Musifex es un concierto que tenemos el día 29 de septiembre ahí viene Alfarero de Estados Unidos a cantar ustedes saben que Alfarero fue el grupo que se ganó el Grammy en esa ocasión y viene también con varios ministerios más de aquí pidan su boleta a Vida FM Radio ABC la librería católica y un conjunto de lugares más que tienen boleta apoyemos la música católica yo estoy muy contento porque hay muchos hermanos que apoyan la música católica la música nuestra igualmente que tengo que agradecer a todos los que han ido a ver la película Virgen de Guadalupe Madre de la Humanidad un señor estaba previsto para una semana y ya van como dos meses porque la han ido a ver y la han ido a ver y la han ido a ver y las autoridades del cine la van dejando porque cuando la van a ver la dejan cuando no la van a ver inmediatamente la quitan por eso Guadalupe Virgen Madre de la Humanidad entonces película buenísima de manera que a dar la bendición y para adelante bien pues agradecemos la presencia de cada uno de ustedes ahí detrás de la pantalla chica y les pedimos que oren por nuestro arzobispo por nosotros los auxiliares por todos los sacerdotes por la marcha pastoral de toda la arquidiócesis de nuestro país para que el señor pues nos conceda los frutos que todos esperamos y que les bendiga de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Amén hasta la próxima Amén